El texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 15 Muy bien, hermanos. Pueden ubicar en sus Biblias el texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Entonces, estamos en una etapa crucial del año. Exactamente faltan 12 días para que nosotros nos encontremos celebrando el fin de año, despidiendo este año presente, esperando el nuevo año seguramente con muchas expectativas. Y yo pienso que seríamos muy irresponsables si llegamos a esta etapa del año y no evaluamos nuestra vida, y más aún, si no somos agradecidos con el Señor. Mirar para atrás nos tiene que llevar a tener una actitud de agradecimiento, de gratitud. Y el mensaje de esta tarde pretende llevarnos hacia ese lugar, que durante el desarrollo de este sermón vos puedas evaluar tu vida como lo hacemos siempre, como lo hacemos habitualmente, pero que nosotros podamos evaluarnos en términos de gratitud también, para con el Señor. Les decía que la intención que persigo yo en esta tarde, con este mensaje, es que podamos evaluar nuestra vida cristiana, que podamos evaluarnos en términos de gratitud con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer el pasaje de la Escritura, versículo 15. Un solo versículo, pero seguramente vamos a ver muchos otros de la misma carta que vamos a predicar acá. Dice Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que a sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y termina allí el texto diciendo, sed agradecidos. Fíjense, un mandato allí, hay un imperativo, sean agradecidos. Y todo el mensaje va a girar en torno al principio de este versículo y al final. Fíjense que es un texto que está contenido entre dos verdades fundamentales. Una, una verdad preciosa de la Escritura, que la paz de Dios debe gobernar sus corazones, dice Pablo. Y cierra allí el versículo con este mandato, sean agradecidos. En el capítulo 3 de esta carta que Pablo le va a escribir a los colosenses, vamos a ver que Pablo enfatiza el hecho de que la vida cristiana consiste, nada más y nada menos, que en nuestra unión con Cristo. Nosotros ya hemos hablado de ese tema en alguna oportunidad, pero van a ver que en el capítulo 3 hay un hilo conductor y que tiene que ver con esta preciosa verdad que involucra a aquellos que son cristianos, aquellos que pertenecen a Cristo. La Escritura nos enseña que nosotros estamos unidos a Cristo. Colosense 3.1, ahí el capítulo que estamos leyendo, el primer versículo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Pablo le está hablando a aquellos que estaban muertos y resucitaron para vida, aquellos que han entregado su vida a Cristo. Dice, si resucitaron con Cristo, ¿qué pueden hacer? Busquen las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto, dice el versículo 3. Ustedes murieron ya, lo que yo decía en la oración, no sé si prestaste atención, algo que no está de moda en nuestros días, hablar de rendición, de bajar los brazos. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando somos conscientes de lo diminuto que somos nosotros, frente a la grandeza, a la majestuosidad del Señor, no queda otra que bajar los brazos y rendirnos, porque esa es la manera en que ganamos. Y Pablo dice, ¿por qué tienen que buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo? ¿Por qué tienen que poner la mira en las cosas de arriba? Porque habéis muerto, dice, y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es un misterio. ¿Cómo puede ser que nuestra vida esté escondida, esté contenida allí, refugiada, con Cristo en Dios? Cuando Cristo, vuestra vida, dice Pablo, en el versículo 4, se manifieste, o sea, Cristo vuestra vida. Vos antes no tenías vida, es lo que estaría diciendo Pablo, pero ahora tenés vida, porque Cristo es lo que vigoriza tu vida, se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense que Pablo está llevando a la mente de estos creyentes aquel momento precioso cuando Cristo se manifieste y dice en la Escritura que nosotros seremos semejantes a Él. Y un autor, creo que es muy preciso cuando va a comentar este pasaje, fíjense la precisión con la que Él hace un comentario sobre este texto y dice, un cristiano está unido a Cristo de tal manera que la visión que esa persona tenga de Cristo encierra, envuelve y determina su visión del cristianismo. Porque el cristianismo es Cristo, dice Él. Fíjense cómo resumen, en cierta manera, lo que significa estar unido a Cristo. Y aunque nuestra unión con Cristo, hermanos, sea algo que nosotros no podamos entender del todo en esta vida, nosotros vemos claramente que la Biblia nos enseña que estamos en Cristo y que Él está en nosotros. Y que por causa de esa unión nosotros tenemos muchas cosas. Y a mí me da hasta miedo decir esto, porque la pregunta es, estamos a la altura de lo que yo voy a describir. Por causa de esa unión con Cristo, nosotros tenemos una nueva identidad, ya no somos lo que éramos antes. Ya no vivimos según el viejo hombre. Tenemos una nueva vida. Cristo ha traído vida nueva, así como se llama nuestra iglesia, vida nueva a nosotros. Un nuevo estatus legal delante de Dios. El problema del hombre es un problema legal. Él está bajo condenación. ¿Cuál es la condición nuestra sin Cristo? Culpable. Hemos vivido de espalda de Dios. Hemos hecho todo lo que Dios odia, detesta. Esa es la condición natural del hombre. Sin embargo, por estar unido a Cristo, después de habernos convertido a Cristo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, tenemos una nueva identidad, decíamos, una nueva vida, una nueva posición legal delante de Dios. Ya no somos culpables, somos justificados. Los que eran culpables ahora tienen la justicia de Cristo a su favor. Pertenecemos a una nueva familia. Tenemos un nuevo carácter. Y Dios quiera que así sea, hermanos. Tenemos un nuevo destino. Hay una gloriosa esperanza que cobija nuestro corazón y que es estar poniendo la mira en las cosas de arriba, como decíamos antes. Y en ese solo versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 15, vamos a ver que Pablo nos dice que la vida del cristiano está gobernada o debería estar gobernada por la paz de Cristo y la gratitud. Es lo que decíamos, ante la paz de Cristo gobierna, dice Pablo. Y el mandato final, sean agradecidos. Vamos a ver que la vida del cristiano está gobernada, repito, por la paz de Cristo y la gratitud. Y la paz de Dios, dice Pablo, aunque en el texto griego muchos estudiosos dicen que el sentido literal de esa expresión es la paz de Cristo. La paz de Dios o la paz de Cristo, dice, gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia, sean agradecidos. En el Nuevo Testamento, esa expresión, la paz de Dios o la paz de Cristo, se usa en tres sentidos diferentes, pero que tienen una relación muy íntima entre sí. Los usos o el sentido que vamos a hallar en la palabra de Dios acerca de la paz de Dios. Vamos a ver en qué sentido se habla en la Escritura acerca de la paz de Dios. Bueno, por un lado la Biblia nos enseña, nos dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios como consecuencia de la obra redentora de Cristo. Gracias a esa obra que el Señor llevó a cabo en la Cruz del Calvario, aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Cristo y en su obra, dice la palabra de Dios que podemos disfrutar de paz con Dios. Colosense, la carta que estamos estudiando, capítulo 1, versículo 20, dice que por medio de Cristo Dios ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a la obra redentora de Cristo, hermano, en la cruz, los pecadores pueden estar en paz con Dios. No te conmueve eso, no te llena el corazón entender que pecadores como nosotros pudimos alcanzar la paz, pudimos estar a cuentas con el Señor gracias a la obra redentora de Cristo, es lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Cuando Pablo le va a escribir a los romanos, le va a decir lo mismo, en el capítulo 5, versículo 1, justificados, dice en el capítulo 3, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa allí el texto diciendo, pero fuimos justificados por Aquel que murió por nosotros. Dice en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Y acá viene lo precioso, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona, hermanos, toda persona que se arrepiente genuinamente de sus pecados y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, aquella persona que mira la cruz y entiende que no hay más esfuerzo humano, no hay nada que hacer, eso es suficiente para darme salvación y vida eterna, todos aquellos que van hacia la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, ya no están bajo la ira de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque entienden que Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y dice Pablo, así fue lograda nuestra paz con Dios. Y eso es lo que debe movilizar nuestro corazón, hermanos. Ese es un sentido de la paz de Dios que encontramos en la Escritura, pero no solamente disfrutamos de paz con Dios por el hecho de estar a cuentas con Él por causa de la obra de Cristo, sino que también experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. Ese es el otro sentido que encontramos en la Escritura, la paz de Dios. El saber que nuestra vida, hermanos, ya no está bajo la ira de Dios, sino que está en las manos de un Padre amoroso. Hay un mensaje ahí de un predicador del siglo XVIII, Jonathan Edwards, que se titula Pecadores bajo la ira de Dios. Nosotros ya no estamos más bajo la ira de Dios, hermanos. Estamos en las manos de un Padre amoroso que está llevando a cabo propósitos y planes eternos para su gloria. Y Él nos hizo partícipe de esos planes. Y cuando Dios recibe gloria, nuestras almas se ven beneficiadas, hermanos. La centralidad del Evangelio es Dios. Dios, el eje central de todo lo que ocurrió en la Cruz del Calvario tiene que ver con la gloria de Dios primordialmente. Y cuando Él recibe gloria, cuando Él lleva adelante esos planes maravillosos, para la gloria de su nombre nosotros somos beneficiados, hermanos. Y entender que ya no estamos bajo la ira de Dios, que estamos en las manos de un Padre amoroso, eso no puede ser otra cosa más que traer paz a tu corazón, independientemente de las circunstancias. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias que invadieron tu vida en este año que estamos cerrando, pero un verdadero creyente tiene la paz de Dios en su vida, en su corazón, más allá de las adversidades. ¿Por qué? Porque entendemos el glorioso mensaje del Evangelio, hermanos. Juan 14, 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este mundo nos ofrece una paz que es superficial, que es temporal, que nada se compara con la paz que viene de Dios, hermanos, con tener la paz de Dios en nuestros corazones. Esa paz que viene a nosotros por el hecho de saber que nuestra vida está escondida en sus manos. Ese misterio del que hablábamos al principio. Está escondida con Cristo en Dios, nuestra vida. Y si somos creyentes, genuinos, tenemos la paz de Dios porque estamos en paz con Él, estamos a cuenta con Él. Y de esa paz habla Pablo cuando le escribe a los filipenses, capítulo 4, versículo 7, va a decir, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los cristianos disfrutamos de la paz con Dios y disfrutamos de la paz de Dios, hermano. Pero la Biblia también nos enseña que gracias a la muerte de Cristo en la cruz podemos estar en paz vos y yo. Podemos estar en paz unos con otros. Nosotros formamos parte de una preciosa comunidad, de una familia, tantas metáforas que encontramos en la palabra de Dios. Una familia, un cuerpo, un rebaño. Bueno, eso somos como iglesia de Cristo. Y si vos sos un verdadero creyente, el Señor te introdujo a su pueblo. Fuiste adoptado como hijo suyo. Formamos parte de una comunidad que es identificada como la iglesia de Cristo. Y la palabra de Dios nos va a enseñar que en su iglesia Cristo derribó todas las paredes que podían separarnos, todas las barreras que podían separarnos a vos y a mí. Por eso es importante que vos entiendas, tenemos la paz de Dios, estamos en paz con Dios y gracias a la obra de Cristo podemos estar en paz, vos y yo, unos con otros. En Efesios capítulo 2, Pablo viene hablando acerca de la relación que existe entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellos que no pertenecen a la estirpe israelita, no pertenecen a la nación de Israel. Y en ese contexto, hablando de judíos y no judíos, Pablo va a decir lo siguiente, Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, hermano, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, al cargar todas nuestras miserias, todos nuestros pecados en la cruz, el Señor borró, liquidó nuestras enemistades, todo aquello que nos podía separar a nosotros. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, dice Pablo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, otra vez. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, dice, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Antes de hablar de nosotros. Porque vos podés decir, Ramón, o sea, está bueno que el Señor abolió las enemistades que podía haber entre vos y yo, pero el texto está hablando de judíos y gentiles y nosotros no somos nada de eso. Vamos a ver el texto en su contexto para poder entender y bajar a tierra después lo que quiero decir. En el día de hoy, hermanos, existen muchas barreras que separan a los hombres entre sí. Nosotros, aunque no somos judíos, hay barreras raciales, étnicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, que separan a los hombres. Pero en la época en que Pablo escribe esto, este asunto, esta división entre judíos y gentiles, era un problema grave, serio, tremendo, un asunto terrible. Los judíos le llamaban perro a los que no eran judíos, a los gentiles, para que vos tengas una noción. Cuando un judío pasaba por delante de un samaritano, escupían el piso en forma de desprecio. Y Pablo le está diciendo ahora a judíos y a gentiles, creyentes, le está diciendo esas paredes de separación, esas enemistades que dividían a los hombres, que los dividían a ustedes, fueron radicalmente eliminadas por la obra de Cristo en la cruz. Él, de dos pueblos, hizo uno, dice. Cristo murió en la cruz del Calvario para ponerle fin, hermano, a las enemistades que pueden separar a los hombres, que pueden separar a sus hijos entre sí. Y de esa manera formar un solo cuerpo, está diciendo Pablo. Ya no más judíos y gentiles. No, un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, la familia del Señor. Señor, ahora que entendemos esto, el texto en su contexto, como decimos siempre, eso te da luz para entender que una iglesia dividida, una iglesia donde hay enemistades entre sus miembros, eso es una contradicción de término. Una iglesia donde hay barreras entre los hermanos, enemistades entre los hermanos, es una contradicción de término. ¿Por qué? Porque la iglesia debe brillar por la unidad que fue alcanzada en la cruz, hermanos. En el cristianismo, según Cristo, el Señor abolió nuestras enemistades. Según la palabra de Dios, el Señor abolió todas aquellas barreras que podía haber entre vos y yo, sean culturales, sean sociales, sea lo que sea, hermano. Y en el contexto de Colosense, capítulo 3, el texto que nosotros estamos estudiando, Pablo viene hablando de ese tipo de paz que debe reinar entre los hijos de Dios. Si vos lees el contexto, te vas a dar cuenta. Colosense 3, 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo está hablando claramente de las relaciones que hay entre nosotros. Colosense 3, 12, Pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué más? Pará, hasta ahí nomás. No, sigue el texto, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro. Perdón, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. de la manera que Cristo os perdonó. ¿Vos te estás dando cuenta cuál es el estándar que Pablo está poniendo, que el Señor está poniendo en la escritura en cuanto a las relaciones unos con otros, en cuanto a esa paz que fue lograda en la cruz para que vos y yo podamos disfrutar de nuestra comunión, de nuestra relación, soportándonos, perdonándonos de la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Cómo? Así también hacedlo vosotros. O sea, vos tenés que perdonarme a mí de la manera en que Cristo te perdonó a vos y yo tengo que hacer lo mismo para con vos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? Lo que estamos estudiando, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La nueva traducción viviente dice, versículo 12, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿No te humilla esto? O sea, vos tenés esta ropa todo el tiempo, vos te vestís así todo el tiempo, con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con paciencia, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y dice esta traducción, la nueva traducción viviente, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Recuerden eso. Así que ustedes deben perdonar a otros. Pablo está enfatizando, hermano, que nuestras relaciones personales en la iglesia, la paz de Cristo es lo que debe gobernar. Gobernar la paz de Cristo es lo que debe controlar cada una de nuestras acciones. Mirá, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Para que vos entiendas, quiero ilustrártelo. Pensá en un deporte donde intervenga un referi, un árbitro. Es ese juez que forma parte de ese deporte, está velando, está trabajando, está yendo y viniendo, está acompañando todo el tiempo a los jugadores y demás para que no haya conflicto. Y que cuando haya una falta, la falta sea castigada en cierta manera. Eso hace un juez. Bueno, esa palabra gobernar, que la paz de Dios gobierne, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras es, o sea, la paz debe ser ese juez, ese referi que debe estar controlando nuestras acciones, nuestra vida, nuestro corazón, al momento de relacionarnos unos con otros. Esa es la intención, esa es la idea del texto. Cuando Dios llama a alguien a la salvación en Cristo, decíamos al principio, lo introduce de manera integral a su pueblo, a su cuerpo, que es la iglesia. Y me encanta como dice un autor, porque él va a decir, si tenemos paz en nuestro corazón, escuchen esto, si tenemos paz en nuestro corazón, la paz de Dios, tendremos paz con los demás en la iglesia. Somos llamados a formar un solo cuerpo, no varios cuerpos, varios pedazos de cuerpo, no, un solo cuerpo y nuestra relación en ese cuerpo debe ser de armonía y paz. La relación entre los creyentes debe reflejar la paz que Cristo aseguró para ellos en la cruz del Calvario. O sea, te das cuenta de la centralidad de la cruz en tu vida y en la mía y en algo tan básico como la comunión. Nos encanta tener comunión unos con otros, nos encanta relacionarnos con los hermanos. Bueno, nuestra comunión, el vínculo que vos y yo tenemos es entrar a la cruz y la paz de Cristo tiene que gobernar nuestra comunión, nuestra relación. Si realmente valoramos, hermanos, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros no podemos tomar a la ligera la unidad que Él compró para su pueblo a precio de sangre, como dice la Escritura. Nosotros no podemos tomar a la ligera la unidad que tenemos vos y yo, formamos parte de un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. La sangre del Hijo de Dios tuvo que ser derramada, hermanos, no solo para lograr nuestra salvación, sino para lograr nuestra unidad, que vos y yo podamos ser uno, un corazón, un sentir para la gloria de Dios. Dios agarra pecadores de este mundo, está en tiniebla, y los mete en un lugar y le dice, amense, sopórtense, perdónense, y todos los unos a otros que vos vas a encontrar en la Escritura. Si mirá lo que pasa en el matrimonio, agarra a uno y a otro, ninguno santo, y los mete en el matrimonio para que se amen, para que representen la unión de Cristo con su iglesia. Bueno, lo mismo pasa con los creyentes en nuestra comunión. El Señor toma pecadores y los une a su iglesia y les dice, amense, y eso va a demostrar que son mis discípulos. Somos parte de un cuerpo, hermanos, y van a surgir dificultades, como seguramente surgieron este año, o el año que viene, nada va a ser color de rosa en nuestra iglesia. Van a surgir tensiones, van a surgir malos entendidos, vamos a tener problemas, porque todavía no hemos sido glorificados, hermanos. Todavía la iglesia de Cristo no está, no es lo que está supuesta a ser cuando llega allí la consumación de los tiempos. Mientras estemos en este mundo, de este lado del cielo, vamos a tener conflictos, dificultades. Y cuando esas cosas ocurran, lo que nosotros estamos llamados a hacer, según la palabra de Dios, es a promover la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo es ese referí que tiene que aparecer allí en el momento de la tensión, del conflicto. Nosotros tenemos que trabajar por la paz en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él busca pacificadores, dice la Escritura. Y ser un pacificador no significa alguien que ama a la paz. No. Trabaja por la paz. Y trabajar por la paz va a ser lo más costoso que te toque hacer, tal vez a vos, en la relación unos con otros. Tenemos que hacernos preguntas como esta, hermano. Esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, esto que voy a decir, promueve la paz de Cristo en la iglesia. Promueve la unidad que Cristo hizo posible encarnándose y muriendo la muerte de cruz, entregando su vida allí en la cruz. Esos son los interrogantes que nosotros tenemos que hacernos. Efesios 4.1 va a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego, le dice Pablo, le estoy rogando, le suplico que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. ¿Y cómo podemos andar de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados? Con toda humildad, dice Pablo, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y no le está escribiendo a los colosenses, le está diciendo lo mismo que le dijo a los colosenses, le está diciendo a los efesios. Y vas a ver que ese es un común denominador en las cartas de Pablo. A todos le decía lo mismo, a toda la iglesia, porque no hay otra forma de vivir la vida cristiana, hermanos. Yo no sé si vos viniste hoy con una idea diferente de lo que es la vida cristiana o de lo que está supuesta a ser tu vida al momento que entregaste a Cristo. pero así debemos vivir, con humildad, mansedumbre. Y eso no es natural. Nadie nació humilde. Yo nací humilde. Yo nací un hombre manso. No. Somos corruptos de corazón. El Señor tuvo que hacer una obra tremenda para quitar el daño que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Pero aún así conservamos una naturaleza caída. Pero el Señor nos dice tienen que vivir intencionalmente siendo humildes porque Dios no va a usar a gente soberbia. Dios va a usar a los humildes, a los mansos. ¿Cómo tenemos que vivir? Sopórtense, con paciencia, en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Esa unidad que fue lograda en la cruz. Esa expresión solicitos en guardar la unidad significa literalmente siendo dirigentes. ¿Cómo yo debo vivir en humildad, en sedumbre, etcétera? Solicitos en guardar la unidad. Vamos a traducirlo de otra forma. Siendo diligente, hermano, trabajando seriamente, poniendo el mayor y el mejor empeño en preservar la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Esa es la idea. Cuando nosotros estamos siendo proactivos, hermano, cuando estamos siendo intencionales en promover la paz y la unidad en el pueblo de Dios, estamos siendo usados por el Señor. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando no promovemos la paz, cuando no tenemos una actitud proactiva en eso, mal que nos pese, aunque sea fuerte, estamos siendo usados para crear división y el que crea división es Satanás. Estamos siendo instrumento en las manos de Satanás en vez de ser instrumento en las manos de Dios. Y ningún creyente se ve a sí mismo, escuchen esto, ningún creyente se ve a sí mismo como un instrumento en las manos de Satanás para causar división en la iglesia. Nadie, vos querés ofender a alguien, decirle, sos un instrumento en las manos del diablo, porque nadie se ve a sí mismo. Pero lo que habla más fuerte son los hechos. Y si yo estoy causando división, si yo estoy siendo de tropiezo, si yo estoy entorpeciendo la paz que debe reinar en nuestros corazones, sin duda que no estoy siendo una herramienta en las manos de Dios. y Satanás es muy astuto, hermano, él es el enemigo principal de la iglesia de Cristo. Y la realidad es que muchas veces hay personas que conscientes o no, comienzan a hacer cosas, lamentablemente, que van en deterioro de la comunión, de la unidad, de la iglesia. Se comienza a hablar mal de alguien, de un hermano, del pastor, se siembran dudas en la mente y en el corazón de otros hermanos. Y créase o no, hermanos, eso no ocurre en las falsas iglesias, eso ocurre en las sanas iglesias, en las iglesias que son saludables. Y vos me vas a decir cómo una iglesia puede ser saludable en un lugar donde haya rumores, donde haya falsas acusaciones, donde haya chisme. Y somos pecadores. Somos pecadores o no somos perfectos. Pero justamente lo que decíamos antes son lícitos en guardar la unidad. O sea, la idea es que podamos ser diligentes. Ya estamos advertidos. O sea, yo sé que soy un pecador, entonces yo debo trabajar conscientemente. Yo sé cuáles son mis miserias. Entonces la madurez y el avance, el camino hacia arriba en la vida cristiana tiene que ver precisamente con entender tus miserias y trabajar para que eso no sea un impedimento para la unidad de la iglesia. No es que tenemos que ser solicitos en guardar la unidad en una iglesia falsa, no, en una iglesia sana, hermano. Cada miembro de la iglesia tiene que estar cultivando estas virtudes que leímos antes. Vestidos como escogido de Dios, decíamos, de entrañable misericordia. Vos tenés que estar, ser una fuente de misericordia para con tus hermanos, de gracia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Decíamos, fíjate las virtudes, soportándonos, perdonándonos. ¿Cuál es el modelo? El pastor. No, el pastor es un pecador como vos, que lucha con la misma esposa que vos. El modelo es Cristo. Así como Cristo es el modelo para el esposo, para amar a su esposa, así como Cristo es el modelo para la esposa, para someterse a su esposo, Cristo es el modelo de amor para que vos y yo podamos perdonarnos unos a otros, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó. Cuando un creyente, en lugar de cultivar estas virtudes, anda quejándose, hablando mal de otros, lamentablemente, lo que decíamos antes, esa persona está siendo usada por Satanás, independientemente de cómo él se evalúa a sí mismo. Por más que te parezca ofensivo, por más que te parezca una ofensa grave que alguien te diga así, pero tus hechos dicen eso, más allá de lo que vos pienses de vos mismo. Y la pregunta es cómo yo puedo combatir, cómo yo puedo ser solicito, diligente en guardar la unidad, cómo yo puedo combatir ese espíritu de división, de murmuración y cuando hablo de espíritu estoy hablando no de un espíritu, de un ente o algo por el estilo, me refiero a la actitud del corazón. Nosotros tenemos a veces espíritus de división, o sea, un espíritu, una actitud de división. ¿Cómo podemos combatir la actitud de división? ¿Cómo podemos combatir esa actitud de queja en el pueblo del Señor? Miren lo que dice Pablo en nuestro texto. La paz de Dios, dijimos, gobierne nuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y cómo vamos a combatir eso siendo agradecidos, ser agradecidos. A simple vista, hermano, parece que en un solo texto Pablo está haciendo un cambio radical de tema al final del versículo, viene hablando de la paz y ahora habla sean agradecidos. Ahora habla de gratitud, habla de paz y ahora habla de gratitud. Pero no, hermano, él no está cambiando radicalmente de tema. Pablo está hablando de lo mismo que él venía hablando y lo que está diciendo es que la unidad y la gratitud están íntimamente relacionadas. Si yo quiero ser un creyente que está trabajando diligentemente, intencionalmente para mantener la unidad de la iglesia, yo tengo que ser un creyente que tiene un alto valor, un claro entendimiento de la gratitud en la vida del creyente. Un creyente que realmente aprecia todo lo que Dios ha hecho a su favor gratuitamente por gracia allí en la obra de la cruz, le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante las ofensas de los demás. Hablamos de la paz que debe gobernar y esa paz fue alcanzada en la cruz y gracias a la obra de la cruz yo puedo estar en paz con Dios, tengo la paz de Dios, se logró la paz, la unidad entre nosotros. Entonces, un creyente que entiende el alcance que tiene la obra de la cruz y la manera en que la gracia de Dios actuó allí para el beneficio de su alma, de su vida, ese creyente, ¿cómo va a reaccionar cuando viene alguien y lo ofende? Cuando viene alguien y lo lastima, va a reaccionar dando gracia porque él entiende el evangelio. ¿Te das cuenta? O sea, necesitamos entender el evangelio para ser salvos, para ser salvos pero también para vivir mientras somos salvos de este lado del mundo, de este lado del cielo, perdón. Colosense 3.13 dice, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera en que fue impartida gracia sobre su vida, ustedes impartan a los otros, esa es la idea. Cuando hay paz en el corazón, hermano, y entre el pueblo de Dios, hay alabanza y gratitud en nuestros labios, no puede haber paz en el corazón de la persona y es un necio que no puede ni siquiera perdonar una ofensa. No puede haber paz en el corazón de la persona y no hay gratitud por la obra de la cruz, no, eso es imposible. Cuando hay paz en el corazón, repito, y cuando hay paz entre el pueblo de Dios, la alabanza y la gratitud brilla en nuestros labios, brota en nuestros labios. Dijimos que la paz con Dios, la paz de Dios y la paz entre los cristianos fue lograda por Cristo en la cruz. Un entendimiento genuino, hermano, de esas verdades debe llevarnos a nosotros a tener un corazón lleno de gratitud, rebosante de gratitud. Y yo quiero hacerte las preguntas difíciles que vos te hagas en este momento, esas preguntas que nos obligan a mirar muy adentro nuestro. ¿Vos sos consciente de la cantidad de pecados que Cristo te perdonó en la cruz del Calvario? ¿Vos sos consciente de eso? ¿Sos consciente de la cantidad de pecados que Cristo te perdonó en la cruz y que te sigue perdonando y que te va a seguir perdonando en el futuro hasta que te lleves seguro a su gloria? ¿Sos consciente de eso? O sea, eso está en tu mente, en tu meditación diaria, porque vos no dejas de pecar, vos estás pecando todo el tiempo. ¿Vos sabés la cantidad de pecados que Cristo te perdona cada día? Hoy, en pocas horas, vamos a terminar nuestro día, nos vamos a acostar y vos hacés un recuento de los pecados que el Señor te perdonó. Cuando entendemos, hermanos, realmente la magnitud, el alcance del perdón de Dios, cuando apreciamos la paciencia, hermanos, que Dios nos tiene, cuando nosotros somos conscientes de que Dios es paciente para con nosotros todos los días y lo seguirá haciendo por la obra de la cruz, gracias a Cristo, cuando apreciamos genuinamente la bondad de Dios y el amor que Dios nos tiene, hermanos, en el trato diario, siendo nosotros pecadores miserables, cuando hagamos todo eso, hermanos, no sólo que la paz de Dios va a gobernar nuestra vida, no sólo habrá paz en el pueblo del Señor, sino que vamos a tener un corazón que rebosa de gratitud, lleno de gratitud, un corazón lleno de gracia, esa es la idea. Uno de los peores pecados, hermanos, que nosotros podemos cometer como creyentes es la ingratitud, la ingratitud, hermanos, cuando nosotros vemos en la escritura a Dios hacerse hombre en la persona de Cristo, no sólo vemos al Mesías que fue profetizado, que fue prometido allí en el antiguo pacto, sino que estamos viendo la representación más pura de lo que es un hombre agradecido. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, vemos la representación perfecta de lo que es un hombre agradecido, hermanos, los evangelios nos dan un testimonio claro de la gratitud que había en Cristo para con el Padre. Nosotros vemos a un Salvador glorioso siendo agradecido para con su Padre. Y me encanta como dice un autor, se lo voy a leer literal, dice, es apropiado para una criatura que esté en una posición continua de gratitud hacia su Creador. Pero aún más apropiado es para un rebelde redimido estar en una posición permanente de gratitud hacia su Redentor. Y eso es lo que somos nosotros, somos rebeldes redimidos que debemos estar en una actitud continua, permanente de gratitud hacia nuestro Redentor, hermanos. Y es triste porque a veces un perro, hermano, es más agradecido que muchos cristianos porque ni meditamos ni somos conscientes de esto que estamos hablando lamentablemente. Pablo fue enfático en sus cartas, hermanos. Pablo es un claro ejemplo de gratitud. Nosotros no podemos pasarnos estudiando las cartas de Pablo y no incorporar una actitud de gratitud en nuestra vida. No solo en lo personal fue agradecido Pablo, sino que también animó a los cristianos a tener una vida caracterizada por la acción de gracia. Colosenses 1, 12, con gozo, dando gracias al Padre, dice, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Colosenses 2, 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en qué, en acciones de gracia. Efesios 5, 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicense 5, 18, dad gracia a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hablamos de gratitud, hermanos, hacia Dios, también tenemos que hablar de gratitud hacia las personas y quiero arrimarme a la conclusión del mensaje con este principio, hermanos, si hablamos de gratitud, nos hemos pasado hablando mucho tiempo de gratitud hacia Dios. No podemos dejar de hablar de gratitud hacia las personas y quiero que pienses en esto, muchas de las bendiciones y de los beneficios que nosotros recibimos de las manos de Dios este año que estamos cerrando lo hemos recibido a través de otras personas. Te repito lo que dije antes, muchas de las bendiciones, muchas de los beneficios que vos recibiste de la mano de Dios lo has recibido a través de otras personas. Nosotros somos buenos fijándonos en los pecados y en las debilidades de nuestros hermanos, pero no somos tan buenos en fijarnos en los beneficios que yo recibo de mis hermanos, en los beneficios que yo recibo de estar en comunión con ustedes. Y no estamos hablando de tapar los pecados de inventarlo bajo la alfombra porque Pablo va a tratar ese aspecto ahora, más adelante en el texto, que no lo vamos a estudiar claramente, pero no ese es el foco, sino que quiero que pensemos. Nosotros continuamente Dios bendice nuestra vida y muchas de esas bendiciones vienen a través de hermanos, vienen a través de personas y la realidad es que nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios y necesitamos ser agradecidos con nuestros hermanos. Es necesario que cerremos este año pensando en eso, no que piense en manalidades o en preocupaciones terrenales de este mundo, la pregunta es, otra vez, preguntas difíciles, preguntas que te tienen que llevar a mirar hacia adentro, ¿orás por tus hermanos? Decime, ¿estás orando por tus hermanos? En la misma medida en que vos estás viendo que le falta esto, le falta aquello, no tiene esto, no tiene aquello, en cuanto a carácter, en cuanto a piedad, etcétera, en la misma medida en que vos ves las debilidades de tu hermano, la pregunta es, ¿estás orando por tu hermano? Más que eso, más de lo que vos ves. ¿Qué tan seguido le das gracia a Dios por los beneficios que recibís de tus hermanos? en esta semana en esta semana que pasó, vos podés recordar si le diste gracia a Dios por un hermano de la iglesia, ¿oraste por algún hermano en esta última semana que pasó? ¿Le diste gracia a Dios por algún familiar tuyo, por algún amigo tuyo, porque Dios usa familia, Dios usa amistades para bendecir nuestra vida? ¿Le diste gracias a alguien? ¿A alguien que no sea Dios? ¿Alguien recibió de vos palabras de gratitud esta semana? No cierres el año si no fuiste, si no le diste gracias a un hermano o a quien sea de carne y hueso. Acordate, la ingratitud genera amargura y división en el cuerpo de Cristo, hermanos, mientras que la gratitud promueve la paz y la unidad. Cuando vos te acerques a alguien, yo te lo firmo si querés con sangre, no te van a dar un tortazo para agradecerle. Cuando vos te acerques para agradecerle a alguien, quédate tranquilo que eso va a generar paz y va a generar unidad entre vos y esa persona. Para cerrar, hermanos, ya, para concluir este mensaje, siempre que hablo de gratitud doy el mismo ejemplo a aquellos que me escuchan ya hace tiempo y que me han escuchado hablar acerca de esto, capaz que están aburridos, pero hace años atrás yo intentaba enseñarles a orar a mis hijos y digo intentaba enseñarles porque en el proceso los que más aprenden por lo general somos los padres. El que más aprende fui yo el que más aprendió, digamos. Cuando vos le enseñás a orar a un niño, vos no usás palabras elocuentes, no haces una oración con un alto contenido teológico, vas a lo pequeño, vas a lo simple, a lo sencillo y tristemente orando con mis hijos, a veces, muchas veces caí en la cuenta de que yo no suelo tener un corazón agradecido por las pequeñas cosas, por las maravillosas bendiciones que yo recibo a diario de parte de Dios y que no soy consciente de eso. Y cuando vos oras por un niño, vos oras por cosas como por ejemplo gracias Señor por la casa que tengo, por la cama que tengo, por la posibilidad de dormir en una cama caliente cuando hace frío, por la posibilidad de dormir en una cama fría cuando hace un lugar fresco cuando hace calor, con sábanas limpias, por tener algo caliente cuando tengo frío, por tener a mamá con nosotros todos los días, por poder ir a la iglesia, por tener un hermanito con el cual puedo jugar y así cosas que uno va cayendo en la cuenta de que soy un tremendo desagradecido por pequeñas cosas simples que nos ayudan a ver nuestro corazón hermanos. Y yo creo que antes de cerrar este año nosotros debemos evaluarnos en cuanto a la paz de Dios, la paz con Dios, la paz de Dios y la paz unos con otros y ver cómo está nuestro nivel de gratitud hermanos. Evaluémosnos, evaluemos, hagamos estas evaluaciones personales. Si tenés a Cristo hermano, tenés mucho para agradecer. Si tenés a Cristo tenés todo, estás en paz con Dios, tenés la paz de Dios, estás en paz con tus hermanos, tu corazón tiene que explotar de gratitud. la ingratitud no debe tener lugar en el corazón de un genuino creyente. Tenés mucho trabajo para hacer en términos de gratitud si tenés a Cristo. Y si no tenés a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice que por medio de Cristo Dios ha reconciliado consigo mismo todas las cosas, el texto que leímos al principio, las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si no tenés a Cristo como Señor y Salvador, no esperes más, no lo postergues más, corré a Cristo, corré a Cristo en arrepentimiento y fe. Si vos estás unido a Cristo como decíamos, si tu vida está escondida con Cristo en Dios, lo tenés todo aunque tengas mil carencias, aunque tus planes personales no se hayan alcanzado, si tenés a Cristo lo tenés todo, si estás sin Cristo no tenés nada, no tenés la paz de Dios, no estás en paz con Dios y no te queda otra que correr hacia Cristo en arrepentimiento y fe, buscá misericordia en Cristo. Amén. Amén.